¿Has oído hablar del proyecto AMP de Google? AMP es el acrónimo de Accelerated Mobile Pages y es un proyecto de Google que permite crear páginas web con un diseño especial para dispositivos móviles, ¿no? Que básicamente, entre otras cosas, consigue una velocidad de carga muy rápida con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Pero Google hace unas semanas anunció la aplicación de este proyecto al email con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario de uno de los soportes digitales más antiguos pero con mejor ratio de conversión pero que a su vez se está deteriorando por el mal uso que hacen muchas personas y empresas de él y el excesivo spam y publicidad intrusiva que se genera. En el vídeo de hoy te voy a hablar en qué consisten estos nuevos emails y qué beneficios puede aportar a tu negocio. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. ¿Te imaginas poder navegar por un email como lo haces por una página web? Esto es uno de los objetivos que buscan con la aplicación de AMP al email en Gmail donde Google destacaba algunas de las ventajas que tendría como la posibilidad de tener el contenido actualizado a tiempo real, darle al usuario la posibilidad de interactuar con el contenido con el objetivo de que puedan hacer más cosas en el menor tiempo posible y todo dentro de ese propio email. O dicho de otra manera, pensar en los emails como contenidos puramente dinámicos al igual que lo hacen en otros canales en internet. Déjame contarte un posible ejemplo práctico. Una empresa quiere cerrar una reunión contigo y para ello te envía un email, que esto sucede mucho, ¿no? Pero no puedes ver tu calendario al mismo tiempo y para ello tienes que clicar en un enlace, ver la fecha que te han dicho, ir a tu calendario y comprobar si lo tienes disponible. Es decir, que al final necesitas dedicar más tiempo para confirmar esa reunión y apuntarla en tu calendario digital. Con AMP esto se puede hacer todo totalmente integrado dentro del mismo email, permitiéndote en pocos segundos confirmar si tienes disponible la fecha y dejarla fijada ya en tu agenda. Otro de los ejemplos que te quiero mostrar lo puedes ver aquí ahora mismo y es cómo podemos navegar dentro de los contenidos, por ejemplo, de la red social Pinterest sin necesidad de salir del email. ¿Se te ocurren ideas de cómo tomar ventaja de esto? A mí, muchas. Como puedes ver, estos son solo ejemplos, pero son muchísimas las ventajas y las cosas que podemos llegar a hacer con este tipo de tecnología aplicada al email, la cual ya está disponible por parte de Google para que los desarrolladores puedan construir recursos para los negocios como los que te acabo de mostrar. Por el momento sí es importante decir que no está 100% operativo todo el soporte, pero será cuestión de meses que sea una realidad y empezaremos a ver en nuestros buzones de correo este tipo de emails. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag email. ¿Crees que las empresas y los usuarios adoptarán bien este nuevo formato de email? ¿Crees que mejorarán las conversiones de las acciones de email marketing? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortaré mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. A día de hoy, ¿cuál es tu preocupación principal? Me dices que puede entrarte en una financiación para hacer crecer más rápido el negocio, pero ¿cuál sería tu objetivo, tu preocupación ahora mismo más importante respecto a toda la parte digital, que es un poco lo que veo que quieres comentarme? Algo yo creo que muy importante en tu negocio es trabajar la marca. Es decir, que la gente conozca la marca, porque al final, pues es lo que tú dices, es un tema muy pasional y sobre todo por el volumen de la cantidad de dinero que cuesta. Es decir, yo creo que a ti la publicidad digital en sí no te va a dar un cliente así en el corto plazo, a lo mejor en un largo plazo sí podría ser. Se me viene en cierta medida a la cabeza. Un factor fundamental es, por supuesto, que le preguntes a todo el mundo cómo te ha conocido, porque eso te ayudará a saber qué acciones de marketing te van a funcionar mejor o dónde, porque realmente al no ser un negocio con mucho volumen, esas pequeñas oportunidades tienes que sacarle la máxima información posible, porque eso será decisivo a la hora de que tú realices acciones, porque si no vas a andar un poco perdido en esa parte. Otra cosa fundamental es, ¿tienes bien claro quién es tu cliente? Es decir, la parte de quién es tu potencial cliente, porque entiendo que casi seguro es alguien de clase social media alta, alta probablemente, es que creo, yo creo que tienes un producto súper chulo, pero no lo tienes bien comunicado, es decir, para mí hay tres, hay tres partes fundamentales, una, ser bueno, que lo eres, lo segundo, aparentarlo y comunicarlo. Si te falla una de esas tres, ahí tienes algún problema, por ejemplo, claro, ahora estoy conociendo más, pero por lo que tú me estás diciendo, no por lo que me transmite la web, tienes que ver, la web va a ser tu centro de negocio digital y no digital, para mí es lo más importante, por encima de redes sociales y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando la gente vea tu marca en cualquier carrera, evento, prensa, donde sea, van a ir a Google y van a buscarte. Entonces, lo primero va a ser tu web. Esa primera impresión vale millones, porque según la impresión que se lleven pueden decir, te contacto o directamente la persona ni te vuelva a contactar y has podido perder una potencial venta que obviamente nunca lo vas a saber, ¿no? Claro, tú me estás diciendo, aparezco en medios de comunicación. Eso tienes que reflejarlo en la web, porque eso da, hay una parte que te va a ayudar mucho a vender, que es toda la parte de recomendación o validación social de terceros. Es decir, si yo veo que aquí sales en sitios importantes, yo voy a entrar y eso voy a decir, joder, esta marca, aunque no la conozca, tiene que ser buena, porque está aquí, 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 aquí. Y eso fomenta la conversión. Pero al final, fíjate que tú al usuario le tienes que poner sencillo todo y ponerle en primera vista lo que para él sea más importante. Entonces, un error común es, vale, lo tengo ahí. Incluso yo te diría, analiza en detalle Google Analytics para ver cuánto tráfico tienes y cuánto llega, por ejemplo, a la página esa de prensa, ¿no? Porque estoy convencido de que la mayor parte de la gente no llegará, se queda en tu home. Entonces, se queda con lo que ve en la home. Es decir, veo aquí, pues sí, artículos, etcétera, etcétera. Entonces, yo destacaría lo más importante, que creo que eso puede ser algo muy importante. Otra cosa que te puede ayudar mucho, yo creo que YouTube para ti es un canal es un canal muy potente. Sobre todo la parte de vídeos y recomendaciones de clientes. Y el tema es que es eso, cuando te contactan por email, tú ya empiezas a hablar con ellos y les das esa confianza. Pero estoy seguro que muchos no perciben esa confianza cuando llegan a tu web y ni siquiera te dan la oportunidad de hablar con ellos. Y ahí es donde puedes estar limitando el potencial de ventas que puedes tener en toda esta parte. Donde pondría la mayor fuerza inicialmente es en rediseñar lo que es sobre todo la home de la web, que creo que es lo más importante, y poner alguna llamada a la acción. Porque entiendo que si te preguntase qué quieres que hace un usuario cuando llegue a tu web, al marco es que diseñar la web, la home, con una llamada a la acción para que el usuario te pueda contactar. O un formulario integrado, pónselo fácil. Porque, vale, tienes un contacto arriba, pero me lo haces buscar, pónmelo fácil. Al final tienes que al usuario como dirigirle hacia donde tú quieres que vaya. ¿Qué cree yo trae la realidad? Es decir, WordPress para mí es una plataforma genial, pero no para instalar plugins ni tal. Es decir, ¿por qué? Porque el problema de los plugins, que lo ponen muy fácil, la percepción es, ah, instalo un plugin y me hace esto y me hace lo otro. Aumentan los tiempos de carga, no te puedes ni imaginar cuánto. Es decir, ¿cuál es el escenario ideal para un WordPress? Diseño a medida. En lugar de plugins, hacer desarrollo a medida. Es decir, yo mi blog es un WordPress, pero tengo muy pocos plugins y casi todo está hecho a medida. Por esa razón, porque es que mejora los tiempos de carga, el consumo de recursos de manera brutal. Yo intentaría darle la respuesta de qué quiero que sienta un posible cliente mío que, en términos de emociones, cuando entre en mi web. Y intentar ver si tú transmites eso. Otro dos problemas con el marketing digital, por lo que se tarda tanto tiempo, es porque aunque tú tengas 10 ideas que puedes hacer cambios, tú no puedes hacer las 10 a la vez porque no sabes cuál funciona. Entonces tienes que hacer una por una, dar un tiempo, volver a medir, cuando eso pasas a la siguiente. Entonces vete poco a poco para ir detectando, igual que has detectado eso, qué es lo que realmente hace que mejoren los principales indicadores o te mejoren los contactos, etcétera, etcétera. Es que es un mercado manipulado. Es decir, de hecho, yo he trabajado como consultor de una de las principales firmas de criptomonedas y está todo manipulado. Es decir, por eso hay que tener mucho cuidado a quién escuchas y lo que ves por YouTube, etcétera, etcétera. Porque mucho es contenido patrocinado. Es decir, es tan sencillo. Hace como un mes subí un vídeo sobre cómo se manipula con el marketing digital el precio de las criptomonedas, donde al final yo cojo, me gasto 200.000 dólares, que puede parecer mucho dinero, pero para este sector no es mucho dinero porque eso produce muchas ganancias. Y contratas a X número de personas influyentes en este sector y empiezan a decir, no, no, es que Ripple, por ejemplo, va a subir un 200% en los próximos 7 días. Eso produce un disparo del precio de las acciones porque más gente compra. Luego, por otro lado, están las grandes ballenas, los grandes inversores, donde sin lugar a duda manipulan esto. Y aparte, es algo que hay que tener en cuenta. Se habla de monedas descentralizadas, pero no es del todo cierto. Y digo esto porque Bitcoin es una moneda donde el 60% del minado está en China, lo cual eso no es descentralización. Y el gran poder o la gran mayoría de Bitcoins están en manos de pocas personas. Por lo tanto, a día de hoy, esa descentralización es más teórica que real. Han venido para quedarse. Ahora bien, yo, por ejemplo, en Bitcoin no creo como una moneda de pago. Es decir, para mí Bitcoin no es una buena moneda de pago. Las hay mucho mejores, Litecoin o Ethereum. ¿Por qué? Porque Bitcoin, lo primero, hacer transacciones es muy caro. Las comisiones son muy elevadas. Y lo segundo, es muy lento. Es decir, yo he habido transacciones de Bitcoin que me han tardado más de 48 horas descentralizarse. Lo cual hace que a día de hoy, a día de hoy, no sea una buena moneda de pago como tal, pero tiene otras cosas que son aplicables que son muy buenas. Sinceramente no lo creo. Creo que especular es súper fácil. Es decir, yo mañana puedo decir que esto va a llegar a 2 millones. A ver, a día de hoy no hay base para asegurar eso. Yo creo que hay que huir de ese tipo de comentarios de que muchas veces prometen a la gente ser rico, de oye, compra hoy que está 100 y al final de año va a dar a 10.000 y te puedes hacer multimillonario. Creo que hay que tener mucho cuidado con todo eso porque realmente creo que nadie puede saber lo que va a pasar. Vale, la primera pregunta, si yo creo que es importante cuando decides invertir en una criptomoneda, es estudiar quién está detrás. Es decir, qué personas lo llevan y qué misión cumple esa criptomoneda. Porque cada criptomoneda cumple una misión distinta. Muchas se solapan, pero es una misión. Entonces, para saber un poco más, es igual que cuando inviertes en bolsa. No debes invertir a lo loco. Por otro lado, el tema de la minería varía según la criptomoneda. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, invertir en bitcoins a nivel de minería no te va a interesar porque te cuesta más la electricidad, etcétera, etcétera, que realmente el retorno que te va a dar la parte de minería. Por eso también, como te comentaba antes, la mayor parte de minerías de bitcoins están en China, concretamente en pueblos donde tienen granjas de minerías, donde la electricidad es muy barata y sale mucho mejor. Entonces, realmente, yo en el minado no soy experto, no soy minero. He hecho pruebas, obviamente, para ver, etcétera, etcétera. Pero creo que necesitas ordenadores muy potentes y hacer una fuerte inversión para realmente sacar partido a eso a día de hoy. Pero creo que, como todas las criptomonedas, debes ser muy cauteloso y no creerte todo lo que ves por internet.